Y Mauletita les quiere compartir estos regalos Vamos a ver, ¿eh? Yo te digo cuándo A la cuenta de tres, ¿lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! Maulet TV, Maulet TV Juegos y sorpresas te divertirán Maulet TV, Maulet TV Activa la campanita, dale like, suscríbete Vamos a felicitar a Maulet porque hoy es el día del niño ¿Estás contenta? Sí ¿Mucho, mi amor? Sí Ok, hoy le tenemos una sorpresa a Maulet porque estamos festejando el día de los niños, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos, Maulet! ¿Qué te imaginas que sea? Un flotador para mi bebé ¿Un flotador para tu bebé? ¿Sí? Pues vamos a ver, vamos a descubrir Son dos cosas, ¿o tres? Son dos cositas muy bonitas Bueno, vamos a bajar Son dos regalos muy bonitos para Maulet ¿Cierra los ojos? ¿Cierra los ojos? Sí Ok, cierra los ojos Yo te ayudo Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Con mucho cuidado La Princesa Nuestra hada Que ya está lista Para descubrir Los regalos De 30 de abril Y Mauletita Les quiere compartir Estos regalos ¿Ya? Vamos a ver, ¿eh? Yo te digo cuándo A la cuenta de tres ¿Lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! Ahí están sus regalos Por el día del niño El primero ¿Qué dice? Te lo voy a leer Diploma especial Ponlo así, mi amor Para poderlo ver Dice Diploma especial Todo va a ir bien Se reconoce a Maulet Victoria Piña Rascón De cinco años Por pasar El estado de alarma Por coronavirus En casa Con buena actitud Comportamiento Y siempre Con una gran sonrisa 30 de abril Del 2020 ¿Qué más viene ahí? ¡Pastelitos cuatro! Vamos a ver Los cursos ¿Elbid? ¡Qué rico se ve! ¿Qué más puedo abrir? No se pueden abrir Pero aquí los enseñamos Mira A ver, sacamos uno ¡Ay, qué delicia! Mira, nada más ¡Qué ricura! ¡Wow! Saca un pastelito A ver, yo te ayudo aquí Mira Vamos a ponerlo aquí Oye, huele riquísimo Esto, eh Mira, vamos a sacar Este Este, ¿verdad? Y ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Muérdelo, mami! ¡Eso! A ver, aquí se cayó ¡Uralé! ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y qué es lo que hay ahí En esa caja? ¡Mi miel! ¡En la playa! ¡En la playa! ¡En la playa! ¡Es una Baby Alive! ¡Baby Alive! ¡Qué padrísimo! ¡Wow! ¿Te gustó, mi amor? ¡Sí! ¿Sí? ¡Vamos a abrirla! ¿Quieres abrirla? ¡Órale! ¡Vamos a abrirla! Bien, amiguitos Aquí vienen las instrucciones Ahorita los vamos a leer Ahorita los vamos a leer Ok, miren Eso, rompela, rompela, rompela fuerte con todas tus fuerzas A ver, yo te ayudo aquí, mira Yo te ayudo aquí Yo te ayudo aquí, mi amor Con este ¡Uy! Parece que la pegaron con todas las ganas Ahí está ¡Ay! ¡Este también! ¡Oh! ¡Una bolsita! ¡Uy! ¡Se ve su cabello! ¡Se ve su cabello! ¡Miren! ¡Qué padre! ¡Café! Ok, jálalele a la caja A la de abajo No, a la de abajo Eso Que no temas otros ¡Wow! ¡Sacamos esto! ¡Las instrucciones! ¡Las instrucciones! Aquí están las instrucciones ¡Miren, amiguitos! ¡Miren! Las instrucciones Aquí vienen ¡Uh! Vinos desde... ¿Desde qué? ¿Desde el mar? ¡De... ¡No! ¡De Mercado Libre! ¡Ah, ok! ¿Y Jera? Es que yo creí que desde el mar Porque miren ¿Desde dónde crees tú que venga? ¿De Acapulco? ¿De Mazatlán? ¿De Cancún? ¿De dónde me hablé? ¿De China? ¡De China! ¡No! Viene... Viene de una playa, mira Viene de una playa como Cancún O viene de una playa Muy bonita de México ¡Wow! Ok ¡Vamos a ver! Bueno, ahora sí Vamos a quitarle Todos los ganchitos Con los que está amarrado Los objetos De Baby Alive ¡Qué padrísimo! Primero esos Ya están esos Mira Aquí están ya afuera Ok Háganlo con cuidado Eso ¡Miren! Se pueden ver ¡Qué padre! Son de unas estrellas Sí Ahora vamos a quitar el siguiente Que viene siendo la cubetita La cubetita Permíteme con amor No podemos agarrar estas tijeras Porque están muy peligrosas Mira Solamente papá Mira el cubito ¡Wow! Es la cubetita Es la cubeta La cubeta La cubeta ¿Y luego qué más trae? Una tabla Una palita Vamos a desmontar la palita de la manita ¿Verdad? Ahí está Eso ¡Miren! ¡Wow! Y luego viene la famosa ¡Piña! ¡Piña! ¿Falta otro, Manuel? Sí Falta otro de este lado Vamos a ver Ahí Lo vamos a quitar ¡Miren! ¡Su piña! ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Qué accesorios nos faltan? Nos falta un protector solar Y una bolsita Y una toalla Y la bebé ¡Qué padre! ¡Ese protector solar, Maulet! ¡Mira! Ahí está A ver el protector solar ¡Wow! ¡Si eres tapa! Miren, amiguitos Les voy a enseñar las inscripciones Aquí, en este protector solar Deben de tener mucho cuidado Con el protector solar Para que les salga La cremita Es que Miren, le giran esta tapadera Y luego Le ponen tantito protector solar La cajeta Y luego Le hay así Y sale protecto solar ¡Eso! ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Una bolsita Y una toalla Bueno, pero eso es como parte De la escenografía Mira, esto no es en sí Un accesorio Es nada más como que La escenografía De la caja Y ahora sí Lo más importante Que viene siendo Nuestra baby Alive Alive Vamos a quitarle Y se me hace que ya la puedes quitar de ahí ¿Sí? ¿O nos falta otro? Nos falta otro Nos falta otro Ah, sí Nos falta este A ver Este de acá abajo ¿Este? Ahí ¡Qué bonita! Nos falta otro ¡Qué bonitas! ¿Qué están? Ahorita se lo quitamos ¿Verdad? Y listo Miren ¡Qué bonita! Miren Le vamos a dar Por ejemplo Su bebida ¿Esto es una bebida? ¡Guau! ¡Qué coqueta! Con sus lentes De playa De estrella ¿Verdad? ¿La sentamos en la playa? Sí ¿La sentamos en la playa? En la playa La podemos sentar Le vamos a echar arena ¡Qué bonita! ¿Te gustó Maulet? Sí Pues feliz día del niño ¿Eh? Sí Bien canijillos y canijillas Les deseo un feliz día del niño ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!